Pues estamos contentos porque ustedes en casa nos están haciendo llegar muchísimos mensajes a través de las vías que les ponemos a disposición, a través del WhatsApp, de nuestra oficina del espectador y también de las redes sociales. Y hoy vamos a dar respuesta a una denuncia que nos llama la atención. María, muy buenos días. Una madre que se queja de que no ha podido subir a sus hijos mellizos a la guagua de manera gratuita. A ver qué ha pasado. Sí, buenos días, Marta. Es un caso, como dices, que nos ha llamado mucho la atención. Según nos cuenta esta madre, pues el chofer de esa guagua le dijo que tenía que pagar por uno de ellos. Pero hay una explicación para esto, Marta. Así que ahora lo vemos. Mientras tanto, les vamos a recordar dónde se pueden poner en contacto con nosotros. Si nosotros tienen alguna denuncia, para ello tenemos ese número de WhatsApp 679-773-238, pero también lo pueden hacer a través de la oficina del espectador, arroba tvcanaria.tv. Mejor, si envían un correo, pues añadan también ese número de teléfono para ponernos en contacto con ustedes y que sea más fácil y más ágil esa comunicación. Y también a través de los perfiles de las redes sociales. Vamos a comenzar ya y lo hacemos con esa pregunta que nos hace una usuaria de las guaguas de Tixa en la isla de Tenerife. La pregunta es, ¿tiene que pagar por uno de sus hijos para poder trasladarse de un lugar a otro? Vamos a escucharla. Fui a coger la guagua como todos los días con mis dos hijos menores de cuatro años mellizos. El conductor de la guagua me dijo que tenía que pagar el billete de uno de mis hijos porque no estaba asegurado. Que solo yo como persona adulta solo puedo ir con un menor y que el otro tenía que pagar o ir acompañada de un adulto. ¿Esto sería verdad o no? Pues sí, es verdad. Desde Tixa contestan que cada persona que ocupe un asiento debe estar asegurada. Son normas del transporte público en Tenerife, pero hay una tarjeta infantil con la que se puede ir gratis tanto en la guagua como en el tranvía. Uno de los niños que es el que va a ir sobre el padre, sobre la madre, no paga el viaje. El segundo que va a ocupar un asiento, sería un asiento que puede ocupar otro viajero, sí tiene que abonar ese viaje. Pero por otro lado, todos los niños menores de 10 años en Tenerife pueden sacarse su tarjeta infantil y con ella viajar de forma gratuita. Vamos ahora hasta el municipio de La Laguna, en Tenerife. Los vecinos nos escriben para quejarse de los nuevos contenedores de basura. Vemos que intentan tirar una bolsa de restos orgánicos en este caso, pero no pueden porque no cabe. Las bocas de los contenedores son demasiado pequeñas, pero no solo tienen este problema, sino que también al levantar la tapa, pues no hay pedal y nos dicen que pesa demasiado. Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna nos ha dado una respuesta. El pedal hace que los contenedores no cumplan con la accesibilidad universal, por eso no tiene. Y el diseño de estos contenedores promueve el reciclaje. La boca no permite el depósito de enseres de gran tamaño, ni bolsas que estén llenas de productos que van en otros contenedores. Por ejemplo, en contenedor de plástico o el de papel y cartón. Ariane Peña, vecina de Teror, en Gran Canaria, nos traslada su preocupación. Es esta que vamos a ver, un escape de agua, no sabe si de abasto o aguas fecales, que se está filtrando en su terreno. Por este motivo, dice que han aparecido los mosquitos. Pide una solución al ayuntamiento. Ya se han hecho catas de agua en este lugar. Información que nos ha dado el Ayuntamiento de Teror. No son aguas residuales para más tranquilidad de esta vecina. También nos confirman que corresponde a una finca que está justo enfrente. Por lo tanto, el caso este de Ariane tendría que hablarlo con el vecino. Y el 6, Villa de Firgas, en Gran Canaria, ha puesto en marcha el proyecto Creacción. Una mirada artística a las situaciones de aprendizaje con la cooperación de otros colegios de España. El proyecto apuesta por la innovación educativa mediante el impulso de la creatividad artística. Estefanía de Blasio, buenos días. Estás en el colegio, cuéntanos. Buenos días, María. Buenos días, Canarias. Sí, porque aquí hay creatividad en mucho. Y si no, fíjate porque detrás mía solamente estamos viendo parte de este proyecto de las actividades que ya están llevando a cabo para acercar a los más jóvenes esa creatividad, pero sobre todo con la mujer como protagonista. Pero mejor que nos lo cuente, está con nosotros Diana Sacco, que ya es la directora del 6, Villa de Firgas. Buenos días. Buenos días, Estefanía. Bueno, un proyecto en el que la mujer tiene un papel muy importante y la creatividad. Sí, el proyecto de Creacción está marcado dentro de las agrupaciones del Ministerio de Educación e intentamos visibilizar el papel de la mujer en el arte. Entonces, estamos trabajando algunas artistas como Frida Kahlo o Yayoi Kusama y también artistas locales. Y hacemos pequeños talleres, formaciones para los profesores. En esta ocasión tenemos a Fátima Sanjurjo visitándonos. Sí, ahora mismo vamos a ir con ellas, pero queremos, porque justamente también parte de este proyecto es ese lavado de imagen, ¿verdad? Ese lavado de cara, pues mostrando aquí en el colegio todas esas actividades y poner en marcha esa creatividad. Sí, la dotación económica incluye una parte del presupuesto para movilidades, para que el profesorado se firme, se forme, y también una mejora de los espacios creativos del centro. Bueno, pues hoy precisamente, tú ya la nombrabas, está impartiendo un taller para que los más jóvenes puedan dar rienda suelta a esa creatividad. Fátima Sanjurjo, pero no es la única, ¿verdad? Están conociendo más artistas canarias. Sí, también participará en el proyecto Aben Montesinos, que vendrá en abril a hacer una formación para los profes. Bueno, por ahora el proyecto marcha muy bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que el alumnado está muy motivado y yo creo que es una buena oportunidad para visibilizar a las mujeres que han sido muy olvidadas en la historia. Pues muchísimas gracias, Diana, y vamos a preguntar, vamos a interrumpir este taller para hablar con Fátima Sanjurjo, que ella es ilustradora y que está dando esta clase. Que, Fátima, nos imaginamos que este público es muy especial. Buenos días. Es muy especial, buenos días. Es muy especial, se están portando muy bien, la verdad. A ver, yo también, yo he sido profe, entonces pues siempre me gusta, me llama la atención y creo que es muy bonito poder inculcar desde pequeñitos pues que se trabajen este tipo de cosas porque quién sabe si de repente se les despierta ahí un instinto que no conocían y terminan ellos pues dedicándose a lo mismo que yo. Claro, además que para muchos suele ser un mundo desconocido, ¿verdad? Que les estás abriendo puertas. Total. A ver, la acuarela es una técnica que es verdad que cuando son pequeñitos se trabaja, pero es importante como darles esos truquitos de cositas más divertidas que llamen su atención también. Pues muchísimas gracias y como siempre no vamos a terminar pues sin preguntar. Pues a algunos de los alumnos vamos a hablar con Leire, que la tenemos aquí haciendo, mira, la técnica de puntillismo para que me cuentes. ¿Qué te parece todo lo que has aprendido? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? La verdad me llama mucho la atención la mujer de Yayoi Kusama porque no dejó de perseguir sus sueños por nadie. Estupendo. Y vamos a ver pues si se han despertado esas vacaciones. ¿A ti qué artista es la que más te ha gustado de todas las que han dado? Porque han dado internacionales, nacionales y canarias. A mí la artista que más me ha gustado la verdad es Fátima Sanjurjo porque sus pinturas me encantan. Y ella no te lo ha dicho que lo diga, ¿verdad? No, no me ha dicho nada. Pues estupendo. Pues como ves María, además yo les pregunté antes aquí a los chicos pues si se estaban despertando vocaciones. ¿Y qué me dijeron? Que se estaban despertando, ¿verdad? Que había aquí unos cuantos. Así que desde luego un proyecto que combina esa creatividad, que enseña arte y que también acerca pues a todas esas mujeres artistas que muchas veces han sido olvidadas. Sobre todo también esta inspiración, ¿no? Que tienen también los más pequeños. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, María. Y seguimos. Vamos con la oficina del espectador. En esta ocasión pues desesperados están los padres y madres de alumnos de la Escuela Infantil de Anaga en Tenerife. Niños de 1 a 3 años. Nos cuentan que los trabajos pues son necesarios en este momento y no los están teniendo. No tienen trabajadores, tampoco tienen auxiliares de apoyo. Saludamos ya a Dakota Hernández, que es madre de uno de los niños de este aula de Anaga. Buenos días, Dakota. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, principal problema que han tenido esta semana, Dakota, es que una de las educadoras ha finalizado su contrato y de un día para otro les han dicho que los niños no pueden ir a la escuela porque no hay personal. Efectivamente. Esto ocurrió el lunes día 11 a las 3 de la tarde. Les avisaron a las familias que al día siguiente pues no podían llevar a los niños al centro porque finalizaba su contrato y no les renovaban. Esto para ustedes pues me imagino lo que supone, ¿no? Que de un día para otro les digan que no pueden llevar a su hijo entre 1 y 3 años al centro. Ustedes tienen su trabajo también, por lo tanto, pues podemos calificarnos de un problema, ¿no? Hombre, un problema ahí bastante grande porque no todos tenemos los recursos, familias, para poder dejar a nuestros hijos. No a todos se nos permite el poder cogernos uno o dos días por asuntos propios para poder atender a nuestro hijo. Nosotros los matriculamos en septiembre con la tranquilidad de que podemos disfrutar de ese servicio al cual muchos de nosotros pagamos para hacer uso de él y que un día a las 3 de la tarde, sin previo aviso y sin más, sea encima educadora la que se ha portado con nosotros súper bien, no tenemos ninguna queja de ella, nos ha brindado un trabajo impecable, sea ella misma la que nos diga que mañana no podemos traer a nuestros pequeños, no nos olvidemos de 1 a 3 años al centro. Es algo que es increíble. Son 12 alumnos los que están en esta escuela y ustedes como padres ya han presentado esas quejas y han quedado registradas. Obviamente, sí, son dos alumnos. La escuela infantil cuenta con tres aulas, vale, dos de ellas niños de 2 a 3 años, pero una de ellas de 1 a 2 y solo contamos con tres educadoras. No tenemos ningún tipo de servicio de apoyo, no tenemos auxiliares de apoyo, por lo que las propias educadoras, hablo en femenino porque todas son chicas, pues están desbordadas que entran a las 8, salen a las 3, el simple hecho de ir al servicio o comer no lo pueden llevar a cabo porque no tienen auxiliares que se les dé apoyo o se les cura en los servicios que en los momentos en los que ellas necesitan esa ausencia. Sí, esa parte también es importante, pues las profesoras hablamos de que están en ese centro, al no tener auxiliar son niños de 1 a 3 años, por lo tanto no se pueden ausentar ni un solo minuto, es decir, problemas para poder ir al baño, también tienen problemas para los desayunos, todo esto, pues no lo pueden llevar a cabo. Efectivamente, es que no nos olvidemos que es un colectivo totalmente vulnerable, son niños muy pequeños que en cualquier momento puede ocurrir cualquier incidencia, son 12 alumnos por aula y es solo una educadora, o sea, es algo que no se puede sostener las demás escuelas infantiles que se rigen por la misma consejería, que es la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, pues sí cuentan con ese apoyo y sí cuentan con todos los educadores. No entendemos por qué la nuestra, no, o sea, es algo que venimos lastrando desde hace dos meses y algo, pero si indagamos en la web, en internet, te puedes encontrar noticias desde 2018 ya familias que se encontraban con la misma situación, 2018 y 2021, se quejaban ya por entonces esas familias de la falta de personal en la escuela, o sea, que para mí es algo nuevo desde hace dos meses, pero que se viene lastrando en el tiempo. Pues muchas gracias, Dakota Hernández, madre de uno de estos alumnos, por atendernos y, Dakota, quédate atenta porque tenemos respuesta de la Consejería de Bienestar Social en este caso que vamos a dar a continuación. Gracias, buenos días. Gracias. Pues esa respuesta para Dakota, decimos, están en el plazo de 15 días para hacer pruebas selectivas y tener personas para sustituir. El objetivo, no cerrar más una escuela infantil en el archipiélago. Son palabras de la Consejería de Bienestar Social. El problema que hemos heredado y existe es que no existen listas de sustitución cuando hay alguna baja que se produce por lo que fuera. Y ahora ya se nos ha autorizado, estamos precisamente en el plazo de 15 días como máximo, se van a realizar unas pruebas selectivas que nos van a permitir tener personal del que poder tirar para hacer una sustitución concreta cada vez que haya una baja. Un problema que parece que se va a solucionar. Y no dejamos los centros escolares porque el AMPA de los huesitos del CEIP Dr. Gregorio Chil y Naranjo en el municipio de Telde, en Gran Canaria, pide que las administraciones sean transparentes para saber si van a tener o no el aula de dos años. Quieren conocer el estado de las licitaciones y esas obras que están previstas. Puede ser que les suene este caso porque la Consejería de Educación buscó solución a los alumnos inscritos el año pasado pagando una escuela infantil privada. En el mes de abril se abren las inscripciones para el próximo curso. Tenemos contestación de la Consejería de Educación. No quieren que ocurra lo mismo que el año pasado cuando se dejó que el alumnado de dos a tres años se matriculará en aulas que no estaban acabadas. Las obras de los huesitos están en este momento en marcha. En unas semanas saldrá ese listado con las aulas que estarán en funcionamiento en septiembre. Vamos a estar muy pendientes de si está este centro de los huesitos o no. Una imagen que se repite mucho en esta sección es una imagen de basura. En este caso les hablamos de escombros. Vemos esa imagen a continuación donde se denuncia a través de las redes sociales lo que definen como la entrada a un vertedero. Corresponde a la carretera entre el Roque y la Escalona, entre San Miguel de Abona y Vilaflor, en el sur de Tenerife. Piden que se retire esa basura que vemos en esa imagen y también más inversión en educación ambiental. Nos ponemos en contacto con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona para buscar una respuesta a esta imagen que veíamos. Es una carretera que pertenece al Cabildo, una carretera insular de la isla de Tenerife, pero personal del Ayuntamiento pasará a retirar esos escombros. Además nos han dicho hoy mismo por qué afea la imagen de este municipio. Se insiste en ese mensaje de ser respetuosos y cívicos con nuestro medio ambiente. Atentos a lo que advertimos esta semana, como siempre para que tengan mucha precaución. En este caso son muchas las personas que están buscando piso, una vivienda. La Policía Nacional nos va a dar algunos consejos para detectar estafas si estamos buscando una vivienda. Vamos a verlo. ¿Estás buscando piso? Si tu respuesta es que sí, te interesará saber cómo identificar estafas en las plataformas de alquiler y venta de pisos. Desconfía de anunciantes que no te permitan ver el inmueble y te pidan dinero por adelantado. Mucho ojo con los anuncios cuya única forma de contacto sea mediante correo electrónico externo a la aplicación. Por supuesto, desconfía de chollos. Si el precio está muy por debajo de los pisos de la zona, igual no es real. Y si detectas una posible estafa, reporta a la plataforma. Esos consejos que debemos tener en cuenta. Y como siempre, terminamos con un vídeo viral, vídeos que se han repetido en muchas ocasiones a través de las redes sociales durante esta última semana. En esta ocasión les vamos a mostrar a esta tortuga que descubre que puede moverse mucho más rápido con monopatín. Precisamente, pues las tortugas se caracterizan por su lentitud, pero parece que le ha gustado. Incluso se impulsa para tener más velocidad. Y vemos también el gato que le añade algo de gracia porque está entre sorprendido, Marta, y asustado. Vemos que a la tortuga le gustó ese movimiento. Es un vídeo gracioso, como siempre intentamos que sea amable para terminar. Y vemos que mucha gente, millones de personas, que lo han compartido. Claro, que ha llamado mucho la atención el gato. Yo diría que está incluso estresado, ¿eh? Al ver a la tortuga moviéndose de aquí para allá. Muy gracioso. Eso no nos extraña que haya tenido éxito en redes. Siempre los vídeos de animales gustan, ¿eh? Sí, los animales es algo que gusta mucho. Así que estamos muy pendientes también para ver la próxima semana, a ver qué tenemos, como siempre. A ver con qué nos sorprende. Muy pendiente de las redes. Recuérdanos cómo se pueden poner en contacto con nosotros, María. Sí, importante. Vamos a recordar esos canales que tienen para ponerse en contacto con nosotros que nos hagan llegar todas esas denuncias, quejas, pero no solo esa parte negativa, sino que también nos hacemos eco de todo aquello que sepan hacer, pues, asuntos positivos, que tengan alguna imagen, algo que se les dé bien. También lo damos a conocer aquí a través de nuestra sección. Para ello, pues, se pueden poner en contacto con nosotros a través de ese número de teléfono, ese número de WhatsApp, 679-773-238. Pero tenemos otras vías, como oficinadelespectador, arroba tvcanaria.tv. Recuerden añadir un número de teléfono para ponernos en contacto con ustedes de forma más rápida. Y a través de los perfides sociales, de las redes sociales, en este caso, Marta, de Buenos Días Canarias, también se pueden poner en contacto con nosotros, pues, Facebook, Instagram, escribirnos, y nosotros ya nos ponemos en contacto para dar respuesta a todos esos problemas o preocupaciones que tengan. Bueno, el jueves te vemos de nuevo aquí en Plató, y antes de eso, también en la calle. María, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días.